Iglesia Fidencista Cristiana AR Escuela Fidencista de Mejora Continua Profesor Eleodoro González Valdés Me presento ante ustedes hermano Mi nombre es Omar García Pertenezco a la Iglesia Fidencista Jesús Sacramentado de Ciudad Juárez, Chihuahua Actualmente estoy en el curso de tercera generación de ministros Siendo mi maestra Evelia Beltrán García A la cual le agradezco sus enseñanzas También le agradezco de todo corazón a nuestro jerarca El señor Ariel González López de la Juenta Por confiar en mí para prepararme como ministro Hermanos, hoy hablaremos del Viernes Santo Hemos llegado al segundo día del Trisbro Pascual El día más fuerte de la Semana Santa para la Iglesia Fidencista Cristiana El Cordero se ofrece en el matadero Pero esta vez el Cordero con su sangre Nos dará la verdadera liberación para tener la vida eterna El color rojo es el color que usamos este día Ese es el día en que la Iglesia Fidencista Cristiana Sabe que su señor, su pastor, su rey se entregará Por eso el color rojo, por el mártir que entregará su vida Para darla por sus ovejas, librándonos del pecado Pasión, Jesús sabe que su muerte se acerca y sufre Muerte, Jesús muere en la cruz por amor Resurrección, Jesús resucitará La Iglesia Fidencista Cristiana está en silencio Sabe lo que va a pasar No puede hacer nada Es necesario que pase Para tener la salvación Y lo único que podemos hacer Es vivirla con Jesús Acompañándolo en silencio Veamos algunas costumbres de este día Que nos ayudan a vivir De manera más espiritual Este día tan importante Para cada uno de los que los amamos Cubrir las imágenes de Jesús y los santos No hay nada en la Iglesia El dolor nos invade Vestir de luto a la Virgen María Acompañemos a María en el dolor de ver entregar a su Hijo Rezar el Via Crucis Caminemos con Jesús el camino de la cruz Escuchar la pasión y muerte de Jesús Vivimos la anumación del acto de amor más grande Meditar las siete palabras de Jesús en la cruz Meditemos el mensaje de Jesús en sus últimas palabras Abración de la cruz Veneremos la cruz como signo de aceptar la salvación Marcha del silencio Caminemos y mostramos al mundo que estamos dolidos por la muerte de Jesús Visita a las siete casas Acompañemos a Jesús en este trance En este día no hay consagración del pan y el jugo de uva En este día comulgaremos el cuerpo del Señor que consagró el día de ayer En este día no hay bendición al final ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto Se ha entregado por nosotros Ha derramado su sangre por nuestros pecados Lo más importante Lo hizo por mí Concediéndome de manera tan personal e íntima Jesús me mira con amor y ofrenda su vida Conoce todo de mí Todo lo que hay en mí Pecado, dolor, rencor, odio Es por eso que este día Es de recogimiento entre Jesús y yo Verlo en la cruz Y descubrir que lo hizo por mí En la cuaresma Vimos que fue un tiempo de Reconciliación Por su sangre nos reconciliamos con Dios Conversión Es tiempo de convertirnos Perdón Dios nos perdona La prueba de amor más grande de Dios Por mí El sacrificio por el cual Yo obtengo la salvación Jesús sin tener pecado Da su vida por mí En la cruz Jesús me libera Me redime Me salva Me ama La muerte de Jesús en la cruz Tenía que pasar Para que todo lo anterior sucediera Sin la muerte de Jesús No se podía cumplir el plan de Dios Hermanos Los invito a todos y cada uno de ustedes A dar con Jesús desde nuestros adentros Buscar nuestra propia conversión Y entregarnos al gran amor Y pasión de nuestro Redentor Amén La sorpresa Gracias.